Medianoche en mi cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos acercando Vio la puerta abrir Media luz con urcane Y sabanas de azul Cortina de seda Y finalmente tú Mi niña veneno El mundo es pequeño Para los dos En toda cama que duermo Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Yeah, 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 yeah Sus ojos ocultos en mi espejo Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer Del principio al fin Y solo en mi cuarto Yo despierto sin tu ser Me veo hablando con paredes Hasta anochecer Mi niña veneno Tú tienes un modo Sereno de ser Y cada noche en mi cuarto Viene entorpecer 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 Yeah, 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 yeah Música 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 Mi niña veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en toda cama que duermo te vuelvo a ver Te vuelvo a ver, te vuelvo a ver Medianoche en mi cuarto, ella va a surgir Todos sus pasos acercando, dejo la puerta abrir Llegas tú no sé de donde tú vienes para amar No sé ni cuál es tu nombre ni necesito llamar Mi niña veneno, tú tienes un modo sereno Besé y cada noche en mi cuarto viene Entorpece, entorpece, entorpece Mi niña veneno 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 Mi niña veneno